Estamos ya en contacto con el gobernador, don Claudio Reo. ¿Cómo estás, gobernador? Qué gusto hablar con usted de nuevo. Igualmente, don Rafa. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. El asunto que nos convoca hoy es la seguridad. Al principio de este programa, veíamos que las autoridades dicen que los portonazos, encerrones y otros crímenes violentos contra la propiedad han disminuido, pero que la sensación de fragilidad, de vulnerabilidad persiste. Ahora, probablemente estos así llamados crímenes de alta connotación social, uno de sus efectos más perniciosos es la sensación de vulnerabilidad, de riesgo constante que tiene la población. Como gobernador, usted va a tener mucho que decir al respecto a medida que se le vayan otorgando atribuciones. ¿Cuáles son los principales puntos donde hay que actuar hoy día en términos de seguridad? Bueno, mira, yo creo que las autoridades tenemos que preocuparnos tanto de la seguridad objetiva como de la subjetiva. Es decir, no solamente disminuir el número de delitos, sino que la gente se sienta más segura cuando camina por las calles, cuando va al parque, cuando llega a su casa. Ahora, tal como lo dije yo durante la campaña y lo hemos demostrado durante estos primeros tres meses, Rafa, más allá de las atribuciones, los gobiernos regionales tenemos un rol súper importante que cumplir en materia de prevención del delito. El martes pasado le entregamos 100 vehículos nuevos a la PDI de la región metropolitana para precisamente mejorar su capacidad de investigación de crímenes violentos, de bandas organizadas, de narcotráfico y de uso de armas. Estamos trabajando con los municipios entregándoles muchos recursos para el tema de cámaras de televigilancia, de pórticos en las distintas avenidas. Pero claro, junto con entregar los recursos, lo que estamos hoy día haciendo también es hacer una mesa de trabajo con los encargados de seguridad de los municipios para que se ocupen bien. No sacamos nada con tener una cámara si no está interconectada con los carabineros, si no tiene un trabajo también con la comunidad. Ahora, dicho eso, Rafa, yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es la violencia en el crimen, es el aumento significativo de los homicidios, el uso de armas de fuego. Es el, yo diría, el foco. Aquí el crimen organizado está hoy día dotado de un nivel de armamento que es muy superior al que vimos en el pasado. Ya no existen las armas hechizas. Aquí son armas automáticas o semiautomáticas que están en poder de delincuentes y ahí el gobierno y el Estado Nacional tienen un rol en cuanto a reformar la ley de control de armas y hacer una estrategia que sea de verdad eficaz en desarmar al crimen organizado en nuestro país. A ver, dos cosas al respecto, digamos. La primera, yo hace siete años hice un reportaje sobre el robo de vehículos y conversando con carabineros de la CEP, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas, me decían que hoy por hoy, en aquellos días, en 2014, existía la tecnología para interconectar las cámaras de la UOCT, de los pórticos del TAC, de los estacionamientos de los centros comerciales con el sistema de carabineros y detectar inmediatamente las rutas por las que se movilizaba un auto robado. Siete años después, eso no parece haber dado tantos resultados como parecía en aquellos días. Y dos, hoy en la mañana hablábamos con Marcos Sorellana, nuestro periodista policial, y me comentaba que dos personas fueron detenidas con Glock 22.40, es un arma que usa la policía de Estados Unidos, en manos de una persona que no se sabía si iba a robar un auto o había robado un par de tablets, lo cual habla de delincuentes menores, de delincuentes que son asaltantes callejeros, que andan con armas que usa la policía de Estados Unidos. ¿Cómo ponemos coto al tráfico de armas en Chile? Mira, a ver, en ambos temas que tú mencionas, Rafa, el tema tecnológico y el liderazgo del Estado es súper importante. Tal como tú dices, la tecnología existe. Nosotros planteamos un proyecto de Smart City, de Ciudad Inteligente, hace cuatro años, cuando yo era intendente, para interconectar las más de 10.000 cámaras de televigilancia. Lamentablemente, este gobierno discontinuó el proyecto, pero hoy día lo estamos retomando. O sea, es obvio que una ciudad inteligente tiene que aprovechar el conocimiento agregado, la inteligencia colectiva que hay en una red de cámaras de televigilancia. Eso se puede hacer tecnológicamente y nosotros lo vamos a hacer desde el gobierno regional. Esperamos tener la colaboración de los otros actores. Y, ojo, y no son solamente las cámaras públicas. Aquí también hay malls que tienen cámaras de televigilancia, hay autopistas que tienen cámaras de televigilancia que deberían estar interconectadas. Y lo segundo respecto al tema de las armas, a mí una cosa que me llama la atención, Rafa, es que todavía no tengamos integrado una base de datos única de quienes compran armas, de quienes compran municiones, y cuál es el estado de las mismas. Yo soy partidario de que si tenemos un permiso de circulación anual para manejar una actividad bastante menos peligrosa, bueno, deberíamos tener un permiso de portar armas anual, que tenga que ser renovado todos los años, y que esté en una base de datos única para saber si las personas que están reportando robo de armas o pérdida de armas son las mismas que están comprando todos los años. Porque hay muchos testaferros que compran armas legalmente, que después las da por desaparecidas y se las está revendiendo en un mercado negro a los delincuentes. A mí me llama la atención que en esta fragmentación del Ejército por un lado, Carabineros, la PDI, el Ministerio del Interior, no tengamos esta base de datos única, que me parece que es como el mínimo en un mundo que tiene la tecnología hoy día para combatir al crimen organizado. Bueno, no deberíamos poner también un ojo en lo que ocurre con las aduanas, y lo pregunto sin mala fe, digamos, pero me parece que tanta arma tiene que entrar, no puede ser que estas armas solo sean compradas legalmente. Aquí hay, por las imágenes que uno ve, hay armas de guerra, no son armas policiales, hay subametralladoras, armas que en manos de civiles, perdón, de delincuentes, son tremendamente peligrosas y que son disparadas muchas veces en la vía pública. Rafa, ahora, estoy de acuerdo contigo, este es un ecosistema que parte por las aduanas, por el Registro Nacional de Armas, los armeros. Oye, ¿cómo no están catastrados todos los armeros de las Fuerzas Armadas? O sea, que hay muchas armas. Oye, ¿cuál es el registro de las armas de las mismas Fuerzas Armadas que de repente no se reportan los robos o la falta en los inventarios? Y además, ojo, aquí también tenemos el problema de las armas, que son armas de fogueo, que después estos mismos armeros, y hay varios casos que han salido a la luz pública, terminan adaptándolas para ser armas efectivas, o bien pistolas simples que con un cargador adecuado termina siendo un arma semiautomática, con, no sé, 30, 40 tiros de una sola vez. Entonces yo te diría, mira, este es, la gente pregunta, ¿por qué la gente tiene tanto miedo? No solamente por la cantidad de delitos, porque el delito que más ha aumentado es el delito del homicidio. En algunas zonas de Santiago, Rafa, la zona sur de Santiago, se dice por parte de la Fiscalía de la zona sur que ha aumentado un 80% de los homicidios. Y segundo, por el uso de armas de fuego. Entonces, ahí hay un foco de persecución. Y lo mismo le hemos dicho a la PDI. Nosotros hemos colaborado con la PDI como gobierno regional, entregándole no solamente los vehículos que te mencionaba, oye, material para el laboratorio criminalístico, camiones tácticos, oye, antidroga, en fin. Bueno, lo que le pedimos es un foco de trabajo, y lo mismo a la Fiscalía, en el crimen organizado y el narcotráfico, que es lejos el que está hoy día mejor armado del punto de vista de su capacidad de fuego. Entonces, ahí tenemos un foco para el trabajo. Tenemos elecciones el próximo domingo. Yo espero que cualquiera sea el presidente que gane, o la presidenta que gane, bueno, el tema del crimen organizado y el combate al uso de armas sea una primera prioridad. De lo contrario, esta situación de seguridad va a seguir aumentando. No es necesario hacer una reforma legal. Lo pregunto porque en alguna cobertura, creo que fue para los huracanes en Estados Unidos, en un mall, en la entrada decía, si usted intenta asaltar un local usando un arma de fuego, la pena parte de 10 años. Eso lo decía en inglés. Me acuerdo de un cartel, me detuve a mirarlo y lo grabé, porque decía, si usted trata de robar un local con un arma de fuego, la pena a la que va a ser condenado empieza en 10 años de cárcel. ¿No debería ser aumentado el nivel de penas para quienes hagan uso de armas de fuego en un robo, asalto, en cualquier tipo de delito? Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado en lo siguiente, Rafa. Hay gente que cree que la única medida o la principal o la más efectiva para combatir el crimen organizado es aumentar las penas. Muchas veces estos delincuentes son personas temerarias, que no les importa la pena, que simplemente, oye, van por el delito. Por eso es que junto con mirar el sistema penal, que es importante, sobre todo los temas de libertades condicionales, oye, el tema de las atenuantes, yo creo que es un tema siempre revisable y por supuesto que el uso de armas de fuego debería ser duramente castigado. Pero junto con eso, yo creo que la fragmentación del sistema de control de armas hoy día no nos ayuda. ¿Por qué es el Ejército el que tiene la Dirección Nacional de Registro de Armas? ¿Por qué solamente Carabineros puede fiscalizar y no la PDI? ¿Por qué Carabineros solamente puede hacerlo en día de semana y en horario hábil? ¿Por qué no tenemos un sistema, una base de datos única de quienes compran, de quienes venden, de los armeros? Yo de verdad te digo, si tuviéramos, oye, aquí hay un dicho que dice que el 20% del esfuerzo muchas veces te da el 80% del resultado si está bien focalizado. Yo focalizaría hoy día el trabajo en el tema de la arma, haría trazabilidad a las balas. Oye, si podemos hacer trazabilidad al salmón, ¿cómo no vamos a poder hacer trazabilidad a las balas? ¿Quién la vendió? ¿Quién la compró? ¿Dónde se compró? ¿Es chilena? ¿Es extranjera? Yo te digo, ahí tenemos un foco de trabajo. Y que junto con el tema penal que tú mencionas, Rafa, yo creo que no hemos tenido la voluntad política. A mí me llama la atención que este proyecto no tenga suma de urgencia en Chile. Este proyecto de modificación de control de armas. Yo creo que esto es lo que la gente está esperando y de alguna manera hay una sensación de abandono de parte de un segmento importante de la población que quizás explica la apatía en política, que hoy día escucha fuegos artificiales, ve el tema de las balas locas, ve los narcos haciendo lo que quieren en sus narcos funerales o los narcomausoleos de las poblaciones y ve que la prioridad política no es esta. Esta dirección es la prioridad política. Si el Estado no es capaz de entregar seguridad a los vecinos, está traicionando su misión más básica de ser. Gobernador, ¿qué atribuciones tiene su cargo para impulsar este tipo de ley? Porque legalmente hablando no puede, no puede proponer un proyecto de ley. Pero, ¿en qué capacidad se va a encontrar usted para poder convencer a legisladores, al Ejecutivo y convocar a las organizaciones sociales que correspondan de la sociedad organizada, la sociedad civil, quiero decir, para impulsar este tipo de legislaciones? Mira, Rafa, los gobernadores regionales tenemos tres roles. Uno es ejecutar proyectos, dos, coordinar y convocar, y tres, un liderazgo político. Yo soy la autoridad política elegida en Chile con más votos desde el presidente de la República. Y lo voy a ocupar precisamente para poner la prioridad donde yo creo que está. Yo recorrido las 52 comunas de mi región, hablo con los gobernadores de las otras regiones, y esta es hoy día la primera prioridad. Segundo, nosotros estamos coordinando, ya tenemos una mesa de trabajo con los 52 encargados de seguridad de la región, pero además estamos teniendo reuniones con los fiscales y los municipios de su jurisdicción. Y estamos viendo proyectos especiales con la Fiscalía Centro-Norte, fiscal Armendari, estamos viendo un proyecto, por ejemplo, de mediación penal, con la fiscal de la zona oriente de Santiago, estamos viendo un proyecto sobre el tema de violencia intrafamiliar. En el caso fiscal de la zona poniente, estamos viendo un proyecto financiado por nosotros. Y tercero, yo diría que es importante el tema de los recursos. O sea, el otro día cuando entregamos estos 100 vehículos a la PDI, yo dije un poco en talla, en chiste. Decía, mira, yo no tengo ninguna atribución en seguridad, así que no sé si debiera entregarle los vehículos. Pero bueno, les vamos a entregar igual los vehículos. 100 vehículos para la región metropolitana de la PDI. Imagínate la importancia en cuanto a aporte. Y si le sumo lo que estamos haciendo en materia de prevención comunitaria, iluminación pública, cámaras de televigilancia, pórticos para autos robados, la verdad que suba cerca de 50 mil millones de pesos. Así que los gobernadores sí tenemos un rol, no en el mandar a las policías, pero sí en generar una coordinación y una política de prevención del delito que sea eficaz en nuestra región. Y permiso, voy a salir un poco de la pauta. Le voy a preguntar por la última vez que estuvimos grabando juntos en Bajos de Mena, ¿se acuerda? Para el programa In Situ. Ese tipo de lugares donde la concertación, digamos, los contó a sus letras, cometió errores históricos en la planificación urbana. Donde de ahí, a partir del abandono, el hacinamiento, de la falta de policía, todos problemas que se han ido resolviendo, pero que requieren, creo yo, por eso se lo pregunto, una mirada especial. Bajos de Mena, algunos sectores de La Pintana, de Puente Alto, donde se conjugan un problema urbanístico, falta de policías, falta de recursos, falta de conectividad, tanto de internet como física, falta de micro. ¿Cómo se va a tratar ese problema? ¿Cómo enfocar ese problema para hacer que la gente que habita estos lugares pase definitivamente al siglo XXI y deje de estar a principios del siglo pasado en algunas ocasiones? Bueno, expliquémosle un poco a los televidentes de que ese sector que tú llamas Bajos de Mena, de hecho estábamos en la población Marta Bruneta en ese momento, tiene cerca de 200.000 habitantes, o sea, es más grande que la ciudad de Curicó y cuando se hizo simplemente se hicieron casas porque uno de los problemas que tiene una ciudad grande como Santiago es la fragmentación no solamente en 52 comunas, sino que también los ministerios no hablan unos con otros. Entonces, el Ministerio de Vivienda construyó vivienda pero no hizo su ciudad. Nosotros propusimos en su momento en el gobierno anterior cuando yo era intendente era un plan integral. De hecho, hoy día, bueno, lo comentamos esa vez cuando estábamos también Rafa ahí en terreno, hoy día por primera vez Bajos de Mena tiene un parque, tiene una comisaría, está teniendo un cuartel de bomberos, ahora, pero todavía no tiene todos los servicios públicos y privados. Lamentablemente el único supermercado que tenían tuvo que cerrar, no ha llegado los espacios que tenemos. Entonces, la mirada de la prevención situacional, porque combatir el delito no es solamente aumentar las penas, también es crear condiciones dignas de vida para las personas, sobre todo lugares con mucho hacinamiento y en eso hay que seguir trabajando y uno de los roles es nuestro. Tú preguntabas qué hace un gobernador. Mira, yo no puedo, lamentablemente, ¿cómo se llama?, mandar a todo el mundo porque eso no está todavía en nuestras atribuciones, pero sí hacer mesas de trabajo. Yo me voy a coordinar con la coordinadora, me estoy juntando los próximos días con la coordinadora del municipio, para que tengamos una estrategia integral para no solamente Bajos de Mena, empiezan el Castillo en La Pintana, la Varinacoto, la Cardenal Silvanrico en Quilicura, oye, aquí hay muchos, la Legua, por supuesto, en San Joaquín, o sea, aquí hay muchos territorios que quedaron abandonados un poco a la suerte de la olla y hoy día el Estado tiene que retomar un trabajo integral donde estén todos los ministerios el municipio y también la mirada regional. En eso estamos, llevamos recién 100 días, Rafa, en nuestro trabajo, el tema de la brecha digital que tú mencionaste si viene, nosotros ya hicimos una mesa de brecha digital con la industria y vamos a anunciar en los próximos días ocho barrios de la región metropolitana que son zonas rojas que vamos a intervenir sin un peso del Estado, pero nosotros coordinando al sector privado para llevar conectividad a Internet que hoy día de verdad es un derecho tan básico como andar en micro. Gobernador Claudio Orrego muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en CNN y Televisión que tenga una buena jornada. También a ti, un abrazo grande Rafa. Muchas gracias.